Hola, hola chicas hermosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren pues muy bien, bonito miércoles para todas ustedes. Bueno, pues el día de hoy, como se pueden dar cuenta, estamos aquí con un nuevo video de diseños de uñas cortas. Y en esta ocasión les traigo ideas para poder decorar tus uñas naturales, si es que te gusta hacer tus diseños o si te gusta pues colocarte uñas en acrílico, en gel. La verdad es que hay muchos materiales para poder lucir unas uñas súper bonitas. Ahora, estos diseños que compartimos al día de hoy son súper sencillos, son diseños que puedes realizar tú misma en casita, así que no te limites, anímate a realizar alguno de estos diseños. Si eres nueva por aquí, bienvenida a este canal. Si te gusta nuestro contenido, te invito a que te suscribas a este canal para que así no te pierdas ninguno de nuestros videos. También las invito a todas a compartir pues sus diseños de uñas que se realicen inspirados en nuestros videos allá en mis redes sociales. En la cajita de descripción les dejaré el enlace a mi página de Facebook, a mi página de Instagram. La verdad es que me encantaría ver sus diseños por allá y pues muchas gracias, gracias por todo el apoyo que ustedes me brindan mis amores. Que sigan disfrutando de estos bonitos diseños de uñas cortas. Ya saben que si quieren algún video en especial o algunos diseños de uñas en especial, en el color que tú quieras, en la decoración que tú quieras. Déjame saber en los comentarios que ya saben que con mucho gusto, me gusta ir complaciéndolas a todas ustedes. Y pues bueno, qué más les puedo decir. Gracias, gracias a todas por apoyarme, por compartir mis videos en sus redes sociales. Eso ha sido muchísimo, muchísimo apoyo para mí. Ya que gracias a eso, mis amores, nuestra familia sigue creciendo día con día, como se pueden dar cuenta. Vamos, vamos poquito a poquito, pero bueno, mis amores, ya somos más de 10.000, así que vamos por más. Las quiero mucho y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!